Hola, soy Erika Ranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a ver dos productos de la marca Guben. La marca Guben es una marca que hace linterna y otras cosas. Es una marca china. Aquí tengo los dos productos. Le hice un pequeño unboxing, ¿se acuerda?, que se los mostré hace poquito. Esta es una linterna de llavero y yo pensaba que esta era una linterna, pero no es una linterna. Es otro producto que me mandó Guben. Es la G3, que si se quedan obvios en mi canal van a saber qué es. Y tenemos la linterna de llavero G2. Así que si quieren ver estos dos productos de la marca Guben, ya saben, como siempre, en los jardines de mi canal. Ok, vamos a partir con este que yo pensaba que era una linterna, que es la Guben G3. Viene en este formato, en esta cajita. Vamos a cambiar la cámara para que la puedan ver bien. Ok. Acá está la cajita, una cajita de metal que sirve, obvio, después para un sinfín de utilidades. Podemos armarnos una caja de primero auxilio, una caja de supervivencia, lo que ustedes se imaginen. Y viene así el formato. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Vamos a ir viendo de poquito. Tenemos esta cápsula que está hecha en titanio. Así se puede ver bien ahí. Y viene esta otra cápsula que está hecha en metal, inoxidable. Y no sé si pueden ver el tallado o lo que tiene dibujado en el metal. Es como una especie de grabado. No sé si se podrá ver bien en la cámara. Totémico. Según lo que comentan. ¿Y qué es esto? Vamos a abrir primero esta parte delante. Que tiene un imán. Que tiene un imán. Que es el imán, como están viendo. Y lo que ven acá es esto. Una especie de hoja. O una especie como pequeño cuchillo. Para cortar algo. Quizás cortar pequeñas cajas. Cosas por ese estilo. Como cartonero. Y viene con esta tapita. Que es de imán. Como pueden ver. Entonces ahí queda firme. Viene con esta anilla. Para poder colgarlo en un llavero. O después de mostrarlo de otra forma. Y al otro lado. Viene esto. Se imaginan que es. Es un pequeño lápiz. Que viene con un rin. Para proteger y evitar que entre agua. Y este pequeño lápiz. Tiene la gracia. Que podemos cambiar el cartucho. Y viene con unos cartuchos de cambio. La cajita. Viene con cuatro. Dos. Cuatro. Cinco cartuchos de cambio. Pero la gracia es que estos cartuchos son. Típicos de estos lápices. Que uno puede encontrar. Que viene con tapita atrás. Que uno puede comprar en cualquier lado. O que te regalan. Bueno. Es el mismo sistema. Uno pues lo corta. Y ya tiene un reemplazo. De. El lápiz. Bien especial es el sistema. ¿No? Vamos a cerrarlo. Aquí. Aquí es firme. Ok. Y. Tengo un papelito acá. Y vamos a ver cómo escribe. Si es incómodo o es cómodo. Hola. Bueno. Mi letra no es muy linda. Si no piensan que. Porque. Funciona bastante bien. Así que. Como pueden ver. Funciona bastante bien. Y. Para cualquier tipo de emergencia. Donde necesites un lápiz. Y no tengas nada. Te puede sacar de un aprieto. Podría sacarte. De una necesidad que tengas. Por ejemplo. En una emergencia. Tienes que firmar algo. Dibujar algo. Y tienes esto a mano. Te puede sacar de ese problema. Aquí tengo una cajita. Voy a poner. Le puse un poco de cinta. Y. Vamos a ver cómo funciona. Esta especie como de. Esto para cortar. Guau. Miren. Cero problema ¿no? Corta bastante bien. Y. Es una excelente opción. Para tener justo un lápiz. Para. Cortar cajas. Abrir cajas. Cosas por ese estilo. Miren. Está lindo. Y viene este otro modelo. Lo vamos a ver. Tiro. Que supone que es de titanio. Que es igual. A este. Solamente cambia. Que es de titanio. Pero también tiene. Una punta. Y al otro lado viene. El lápiz. En este caso está con el protector de la tinta. Pero es el mismo concepto. Y también Guau. Y también te entrega. Este pequeño. Esta pequeña correita. Donde poder. Por ejemplo. Colgar. Uno de los dos. Y llevarlo. No sé. En tu pantalón. Y de esa forma. Tener una opción. Donde portar. Y llevar. Tu. G3. Que es esta especie de herramienta. Que viene. Este combo. Que trae un lápiz. Y esta herramienta cortada. De la marca Ransa. De Black Chip Chile. Ya vimos. La Guben G3. Que era este lápiz. Con esta navaja especializada. Algo especial. Algo bien. Y sí. Estoy viendo. Como colocarlo. En una correa. Para colocarlo en el cuello. Y llevarlo de esa forma. Y tener justamente. Estas dos herramientas. A mano. Para cualquier situación. Y ahora nos toca ver. La linterna de llavero. Que es el modelo. G2. Tenemos acá. Acá la están viendo. Viene en esta cajita. Que nuevamente. Nos puede servir para. Otras cosas. Y que trae. Trae. La linterna. Que la vamos a sacar. De aquí. Y trae. El cable del cargador. Trae más. Esto. Que es un clip. Que debe servir para colgarlo. En tu cinturón. Y aparte. Obvio. Las instrucciones de uso. Y todo el manual. De cómo ocupar. Tu linterna. Esta linterna. Hace 500 lúmenes. Así que. De verdad. Es una pequeña linterna. Pero con una. Gran capacidad. La gracia también. Es que pesa solamente. 28 gramos. Así que. Muy muy cómoda. Viene en tres colores. Celeste. Verde. Y negro. Aquí. La gente de Guben. Me mandó el color verde. Y. Trae. Varias. Cosas interesantes. Primero. Vamos a abrir aquí. Este es el puerto. Para cargar. Tu linterna. Que es un puerto. Tipo C. Acá tenemos el cargador. Estos cargadores. Que son más rápidos. Más eficientes. Los tipo C. Como digo. Viene el clip. Trae este sistema. Que te permite colocar. Tu linterna en el llavero. Y. Lo puedes retirar. Y también puedes poner. Acá. Puedes poner esto. Y ocupar la linterna. En. En. En alguna superficie. En un sistema mole. En tu. Cinturón. Y ocupar la linterna de esa forma. Así que tiene estas dos opciones. Acá tenemos. El botón para prender. La linterna. Y. Vamos a ver los distintos modos que tiene. Ok. Según lo que dice el manual. El turbo. Hace 500 lúmenes. Y dura 30 minutos. En high. Son 200 lúmenes. Y dura 35 minutos. En medium. 65 lúmenes. Que una hora coma 5. Y en low. 15 lúmenes. 6 horas. Y tiene un sistema moon. Que es un lúmen. Y que dura 70 horas. Ok. Está un poco. Ventoso el día. Se supone que viene una tormenta hoy. Esperemos que llegue. Porque no hace falta urgente agua. Bueno. Estuve leyendo el manual. Para aprender un poco más o menos. Cómo funcionan los distintos modos. Y. Según lo que dice el manual. Si yo aprieto una vez. El interruptor. Voy a entrar a high. Automáticamente. Si lo dejo apretado. Como pueden ver. Voy a pasar por los distintos modos. Ahí está. En moon. Y si quiero llegar a. El turbo. Aprieto dos veces el botón. Y llego a los 500 lúmenes. Que según el manual. Deberían durar 500. Deberían durar 30 minutos. Ah. Y tiene una memoria. Dependiendo en donde deje. La. El modo. Va a volver a ese modo. Por ejemplo. Estoy en high. La apago. La vuelvo a aprender. Y va a aprender en high. Ahora. Si. Dejo. Elijo. Por ejemplo. El modo que es moon. La apago. Y la aprendo. Va a volver. En el modo moon. Es decir. Va a volver. En el último modo. En que la deje. Vamos a dejarlo un rato en turbo. Y vamos a ver si. La estructura. Se calienta. Y hasta el momento. Ha funcionado perfectamente la estructura. Increíble. El viento como está. Por eso está un poco más oscuro. Así que. Eh. Encuentro excelente. Que esta estructura. Aguante. Muy bien. Estos 500 lúmenes. Y. No. No se calienta para nada. Totalmente. La puedo tocar. Por todos lados. Y funciona bastante bien. Así que. Me gustó mucho. Esta linterna. Guben. G2. Ok. Por ejemplo. Tengo este pouch acá. Y. Lo podríamos colocar así. Llevar tu linterna de esta forma. Puedes poner en el arnés. Tenemos acá. Y llevar la linterna en el arnés. La gracia de esto. Era poder mostrar la versatilidad. De esta linterna. Puede funcionar con sistema mole. Puedes colocarlo en tu pantalón. Puedes sacar el clip. Y ocupar la anilla. Y colgarla. Por ejemplo. Con una correa. En el cuello. Llevarla ahí. O. Llevarla en tu llavero. Entonces. Aparte de ser. Una linterna. De llavero. Puede. Cumplir un sinfín de utilidades. Que de verdad. Me encanta. Ah. Y hay algo que no les comenté. Para qué sirve sacar esto. Se los voy a mostrar. Venga conmigo. Vamos a ir a la cocina. Y les voy a mostrar. Cuál es la gracia justamente. De sacar. Este sistema. Y ahora vean por qué. Es útil sacar. Ese sistema. Tiene un imán. En la parte posterior. Y eso te permite. Alumbrar. Con la linterna. En un lugar de trabajo. Como ven. Ahí viene un refrigerador. Queda perfecto. Así que. Es súper funcional. Y. Esa capacidad. Que te permite. El imán. De colocarlo. En algún lugar metálico. Así que de verdad. Es muy funcional. Esta Guben G2. Bueno. Como conclusiones finales. De esta Guben G2. Me encantó. La encuentro muy funcional. Tiene todas estas posibilidades. Tenemos. El imán. En la parte posterior. Que te permite colocar. En algún lugar metálico. Y poder trabajar. Sin las manos. Después tenemos. Este sistema. Yo siempre me equivoco. Ahí está. Para colocarlo. Y que te permite. Con esta anilla. Colocarlo en un llavero. Después. Tenemos. El clip. Otro accesorio. Que lo podemos poner. En esta parte. Y ocupar. Tu linterna. Como. Un sistema. Para. Colocarlo en tu pantalón. En tu cinturón. O en una mochila. O algún sistema móvil. Una linterna. Una linterna. Muy intuitiva. Muy fácil de usar. Muy bien pensada. Muy bien hecha. Si les interesa. Les voy a dejar el link. De Google. Para. Para adquirir. Esta linterna. O. Si les interesa. Este. G3. Que son. Esta especie de cápsulas. Que tienen. La posibilidad. De tener. Al mismo tiempo. Una especie de hoja. Para cortes. De distintas cosas. Cosas pequeñas. Y. También tener. A mano. Un pequeño lápiz. A pasta. Para cualquier tipo. De necesidad de decir. Así que. Esta era. De las dos cosas. De Google. Que quería mostrarles. Como siempre. Quiero agradecer a Google. Que me facilitó. Y que me mandó. Estos dos elementos. Esta linterna. Y estos. Estas cápsulas. EDC. Para poder mostrárselas a ustedes. Y. Si les interesa. Como les comenté. Les voy a dejar abajo. El link. De estos productos. Y nos volvemos a ver. Con un nuevo review. De equipos tácticos. Y outdoor. Con ustedes. Gabriel Carranza. De Black Chip Chile. Hasta luego.